entonces bienvenidos a todos hoy somos pocos aunque pero puedo ver pero no pasa nada voy a hablar un poquito más despacio aprovechando el pequeño grupo al final van a poder hacer preguntas espero que tengan entonces aquí la lección se llama je 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 significa tengo hagan el sonido en su casa es una sílaba nada más je abrenlo je no es je es je y significa tengo va a ser todo el contenido de esa clase vamos a hablar del verbo tener vamos a ver el verbo en sí su aplicación unos ejercicios y su negación eso es importante también la negación es la clase 9 de 27 curso de francés para principiantes módulo 1 de 3 empezamos con un pequeño repaso el repaso es el verbo esto es muy importante que tengan en mente este verbo que ya estudiamos entonces si quieren serán los ojos sino no pero me tienen que seguir la idea es la siguiente voy a decir primera persona me va a decir primera persona segunda persona van a decir segunda persona y después yo lo digo y ustedes se lo dicen de él luego de ella luego de nosotros lo digo y le l o n e cuarta persona que eso dicen digo no son quinta persona eso dicen yo lo digo y luego de ellos son o están ellas son o están lo dicen lo digo y luego lo el propósito es que sepan también escribir el verbo entonces aquí lo tienen lo repetimos una última vez rápido todos juntos yo soy tu es tu es él es él es on es nos somos vos êtes ils son elles son seguimos repaso número 2 repaso número 2 la révision número 2 c'était le verbo parler estudiamos juntos los verbos del primer grupo tomamos como ejemplo el verbo parler hablar verbo del primer grupo que termina en er es un verbo regular vamos a ver si se acuerdan vamos a hacer exactamente lo que acabamos de haber de hacer con primera persona primera persona lo dicen yo lo digo 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 yo lo Todo la misma pronunciación Lo que vimos la vez pasada En esa lección Luego, cuarta persona Hablamos Quinta persona Lo dicen Sexta persona Lo dicen Ellos, ellas Il parle El parle Aquí tienen el verbo escrito Lo habíamos visto Lo habíamos visto El verbo escrito Je parle Tu parles Il, él, on parle Nous parlons Vous parlez Il, él, parle Ahí tienen De nuevo la pronunciación Ven que la primera, segunda, tercera Y sexta persona Se pronuncia de la misma forma Parle, 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 parle Es muy importante Eso porque Hoy vamos a ver Un tercer verbo de referencia El verbo tener Entonces, para evitar De confundir los tres Hago un repaso A propósito De los dos primeros Etre Y parle Seguimos De una vez Ya vamos a aprender Le verbo Avoir Le verbo Avoir El verbo Tener Verbo principal Tener Que se emplea O usa Para indicar La posesión O la edad No solamente En esos dos casos Pero son los principales Yo Eso me pertenece Tengo La edad También Tengo Y digo Mi edad Se usa también Para la edad Cuidado Muchos alumnos Piensan en inglés Y como dicen Ah, en inglés Es I am Es el verbo To be Tengo que hacer Lo mismo en francés Y me dicen Je suis Para decir su edad No, no En francés Dicen Yo tengo Exactamente Como en español ¿Cómo se dice Tengo? Je Entonces Aquí tenemos Este verbo Que tenemos Que aprender juntos Que vamos a aprender juntos No es tan Tan difícil Pero Les voy a dar tips Vamos a ver La pronunciación Les voy a decir Cómo memorizarlo Escuchen bien Primera persona Je Je Lo abren Para atrás Segunda persona Tu Ah Tu Ah ¿Por qué el sonido Ah? Porque es el verbo A Voir A Voir Significa Tener Tu Ah Tienes Tercero La persona Misma pronunciación Que la segunda Il Il Repiten El A Un Vamos a hacer una liaison ¿Por qué vamos a hacer una liaison? Porque A es una vocal Una Una Para decir Tenemos Si digo solamente Si digo solamente Y la Estoy diciendo Él tiene Ella Ella tiene Una Tenemos Luego Cuarta persona Nous Escuchen bien Vamos a hacer una liaison Nous Savons Por eso aquí les puse Nous Savons Es tenemos Nous Savons Luego Vous Savons Vous Savons Exactamente como el verbo Parle Tenemos esa terminación Ons Para la cuarta Persona Etz Para la quinta Repito Nous Savons La última persona La última persona es muy importante Observan que ya no tenemos la es Que teníamos con el verbo Être Ils Son Elles Son Esta vez tienen que decir Como si fuera una liaison Entonces tenemos que escuchar El sonido de la z Ils Son Ils Son El Son El Son Entonces ya no es Ils Son El son Es Ils Son El son La diferencia es muy leve Para Para cambiar de verbo Aquí estamos diciendo Tienen Espero que estuvo claro Van a repetir conmigo Si quieren Cierran los ojos O si no lo ven Si tienen una memoria visual Empezamos Je Tu as Il as Elle On as Nous avons Vous avez Ils ont El son El son Obsérvanlo bien Espero que tomaran notas De este verbo Porque lo vamos a necesitar En los ejercicios escritos Que vamos a hacer ahorita Exemple D'usage Exemple D'usage Ejemplos De uso De uso Ya lo habíamos hecho Con el verbo Etre Lo hacemos ahora Con el verbo Tener Avoir Frases Frases de ejemplo Que contienen El verbo Avoir Ahí solamente Tienen frases Cortas Les puse En rojo Los sonidos Difíciles Subrayé Las últimas Letras Que son mudas Puse una flecha Si tienen Una Una liaison Entonces Concentración Un momento Vamos A leer Juntos Vamos a leer Juntos Esas frases Espero Que Espero que Puedan Ya leer Conmigo Era el propósito Al menos Con esas nueve Clases De saber Panejar Más o menos La lectura En francés Entonces Escuchen bien La primera es Il a Une Voiture Il a Une Voiture Significado Él Tiene Un Coche Il a Une Voiture Segunda frase Je Je Le Je Je Perdón Le Ten Significa Tengo El Tiempo Tu Tiene 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 Ojos Azules La palabra Les Je Lo vimos Con el vocabulario Del cuerpo Luego vamos a decir La edad 23 23 23 Todavía no hemos visto Los números Va a ser Parte del Segundo Módulo Aquí tenemos 23 Se va a decir 23 23 23 23 23 Entonces vamos a decir Je 23 Y luego como Trois Tiene una S Y luego empezamos con la vocal Tengo una liaison Escuchen bien Je 23 An Je 23 An Así se va a decir Tengo 23 Años La palabra En Es obligatoria En francés Cuando dice En su edad Tiene que decir Tengo 23 Años O su edad Y años Eso era unos ejemplos A partir de palabras De vocabulario Que estudiamos Aquí solamente Les voy a pedir De aprender Esas Cuatro Cuatro Expresiones Importantes Son palabras Importantes Calor Frío Hambre Sed Para poder decir Tengo calor Tengo frío Tengo hambre Y tengo sed Les puse todo La pronunciación La traducción Adelante Empezamos Tengo calor Tengo frío Ahí es difícil La pronunciación Porque O empezamos Con Y luego Y luego le agregamos La f Para decir Para los que Se les dificulta mucho Pueden decir Eso es válido También Tengo hambre Se están muriendo De hambre Tienen que decir Jé 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 Fin No es Jé Fáim Ok No es Jé Fáim Jé Fim No Es Jé Fin Tengo hambre Jé 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 Suaf Es para Sede Tengo sed Jé Jé Suaf Repetimos los cuatro Eso es vocabulario básico Que hay que aprender Jé 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 4K Pratique Vamos a hacer cuatro ejercicios juntos Ok Les pido su atención Espero que hayan escrito en un momento el verbo completo Jé 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 Ahí ¿Qué tienen que hacer? Solamente recopiar el verbo Tienen que saber poder recopiar el verbo de forma escrita Ok Observan bien la J apóstrofe ¿Por qué J apóstrofe? Porque hay un fenómeno que practicamos en otra lección Si la palabra que sigue empieza con la vocal En vez de decir J-E, J, vamos a poner solamente J apóstrofe. Tenemos eso con yo escucho, jekut, yo vivo, yo habito, jhabit. Hay varios verbos, jem, jem, para decir me gusta, pero ahí es J, empiezo, cada punto es una letra, J. Tu, ah, il, él, on, na, nous, avons, nous, avons, vous, savez, vous, savez, il, él, son, il, él, son. Eso es su verbo escrito. No podemos omitir la escritura en francés. Yo sé que es un poco difícil porque no tiene mucho que ver con lo que se dice, pero tienen que poder ver y empezar a descodificar la escritura. Ahí, ahí están frases, son ejercicios que ya hemos trabajado juntos con el verbo être. Ahí están frases y solamente quiero que puedan decirme de qué persona estamos hablando. La primera, segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta. Cuando ven bien la estructura de cualquier verbo conjugado, es primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Tu has peur, tu has peur, tienes miedo, tu has peur. Tu has peur es la segunda persona, tu has. Ellos ont de la chance, elles ont de la chance, tienen suerte. Ellos ont de la chance, es la sexta persona. J'ai raison, j'ai raison. Tengo razón, es la primera persona. Espero que entendieron el ejercicio. Le frère de Patrick a le nouvel iPhone, le frère de Patrick a le nouvel iPhone, significa el hermano de Patrick, perdón, tiene el nuevo iPhone. Entonces, como es el hermano de Patrick, es él, il, tercera persona. Una, deux chiens et un chat. Una, tenemos, dos perros y un gato. Deux chiens et un chat. Una, tenemos, pero es la tercera persona. Va con il y él. Vous avez besoin d'aide. Usted, usted, tiene necesidad de ayuda o necesita ayuda. Usamos el verbo avoir para construir, el verbo necesitar. Como es usted, es la quinta persona. Espero que sea más o menos claro. Je fais, on continue. Nos faltan dos pequeños ejercicios. Ahí, entonces, ¿qué van a hacer? Como ya tienen en mente cómo se escribe el verbo, cómo se conjuga, pueden completar con el número de letras que están indicadas, que son indicadas. Cada frase, cada frase, entonces, usa el verbo avoir. El primero va a ser, j'ai une belle maison. J'ai une belle maison. Tengo una casa hermosa. J'ai une belle maison. Belle es el femenino de beau. Beau es bello, hermoso, guapo. Belle es bella, hermosa, guapa. J'ai une belle maison. Vous avez un euro, s'il vous plaît. Usted tiene un euro, por favor, s'il vous plaît. S'il vous plaît, lo tiene que aprender, es por favor. Vous avez... Usted tiene. Vous avez un euro, s'il vous plaît. Alexandre a un examen demain. Alejandro tiene un examen mañana. Alexandre a un examen demain. Tu as une moto maintenant. Maintenant es una palabra importante. Voy a poner la pronunciación. Maintenant. Maintenant significa ahora. Maintenant. Maintenant. Tu as une moto. Tu tienes una moto. Como hay dos puntos, son dos letras. Nous avons du travail en ce moment. En ce moment es en este momento. Nous avons du travail. Tenemos trabajo. Cuidado la pronunciación. Se escucha z por la liaison. Nous avons du travail en ce moment. Espero que estuvo claro. Pasamos al último ejercicio. El último ejercicio es un ejercicio de comprensión oral. Voy a decir frases. Voy a decir frases. Y ustedes tienen que reconocer. Reconocer si estoy diciendo tengo. Tienes. Él tiene. Ella tiene. Tenemos. Tienen. O sabe. Usted tiene. Y ustedes tienen. ¿Por qué puse je? Porque tienen que escuchar siempre. Con su pronombre personal. Yo tengo. Je. A. Puede haber cualquier cosa antes. Va a ser tú tienes. Si es tú, A. O puede ser il, el, un. Puede ser Pierre, Pedro. Puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa antes. Porque A significa tiene, eso tiene. Zoom es porque van a escuchar la sexta persona. Ellos, ellas. Tienen. Zoom. Por la línea de Zoom van a normalmente siempre escuchar Zoom. Luego, Jave. Jave es usted. Ustedes tienen. Vous avez. En general. Entonces, voy a empezar. Escuchen bien. Ustedes me dicen lo que escuchan. Tú has encore du travail. Tú has encore du travail. Tú has encore du travail. Significa tú tienes a un trabajo. Tú has. Entonces, aquí estamos. Tú has. Tú tienes. Segunda oración. Ella hay un grip. Ella hay un grip. Ella. Ella. Todavía vamos a estar aquí. Pero esta vez es ella tiene. Gripa. Ella hay un grip. Tercera frase. Vous avez des amis a la maison. Vous avez des amis a la maison. Vous avez, usted tiene, des amis, unos amigos, a la maison, en la casa. Vous avez des amis a la maison. Aquí estamos. Ils ont du retard. Otra frase. Ils ont du retard. Ellos tienen retraso. Ils ont du retard. Estamos aquí. Ils ont du retard. Y, en fin, la última. J'ai un bon médecin. J'ai un bon médecin. Tengo un buen médico. J'ai un bon médecin. Aquí estamos. Tengo. Es un pequeño ejercicio para trabajar la comprensión oral. ¿En qué consiste la comprensión oral? Para captar una información rápido, transformarla en sentido. Y así poder cada vez entender más la frase completa. Vemos ahora la negación. La negación del verbo avoir. Aplicación de la negación en el verbo avoir. Como saben, la negación, lo estudiamos en una clase anterior, es una apertura con no, un cierre con pa. Vamos a aplicarlo directamente. Y aquí encontramos la negación de este verbo. Observen, perdón, que la ne, no, la apertura de la negación, es n' para todo el verbo. ¿Por qué? Porque todo el verbo empieza con una vocal y vimos que este no, frente a una vocal, se convierte en n' apóstrofe. El pa es la palabra que no hay que olvidar. El pa cierra la negación. Escuchen bien cómo se va a pronunciar. Yo no tengo. Tú no tienes. Etcétera. Necesito que presten mucho atención en la pronunciación, que repiten después, repitan después que yo. Je ne pa. Je ne pa. Hago el movimiento de cabeza, lo pueden hacer también, para acompañar el sentido. Je ne pa. Tú na pa. Tu n'as pas. Il n'a pas. Il n'a pas. Elle n'a pas. Elle n'a pas. On n'a pas. Nos n'avons pas. Nous n'avons pas. Vous n'avez pas. Vous n'avez pas. Il non pas. Il non pas. El non pas. El non pas. Así se dice. Así se dice la negación en francés. Apertura, cierre, como si el verbo estuviera dentro de un sándwich, entre dos partes. Vamos a terminar esa lección sobre el verbo avoir con una regla particular. Regla particular. Una regla particular que tienen que aprender porque es diferente al español. Es la única regla mayor, o vamos a decir principal, que tienen que aprender con la negación del verbo avoir. Ahí empezamos. Observan bien, lo comento y espero que todavía me siguen. ¿Qué estoy diciendo? Tengo la foto de Leo. J'ai le numéro de Leo. Tengo el número de Leo. J'ai l'adresse de Leo. Tengo la dirección de Leo. J'ai la clé de Leo. Eso lo saben normalmente. Tengo las llaves de Leo. Vamos a pasarlo en negación. Aquí estamos. Je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas la foto de Leo. Je n'ai pas la foto de Leo. No tengo la foto de Leo esta vez. No de Leo, de Leo. Je n'ai pas le número de Leo. No tengo el número de Leo. Je n'ai pas l'adresse de Leo. No tengo la dirección de Leo. Je n'ai pas l'adresse de Leo. Je n'ai pas le clé de Leo. No tengo la dirección de Leo. Entonces, es exactamente como en español. Tenemos un artículo definido, le, la, le, en la forma afirmativa, positiva. Y tenemos en la forma negativa, el mismo artículo definido, como en español. Pero, ¿qué va a pasar? Cuando no es un artículo definido. Les recuerdo que existen dos familias. Los artículos definidos. Le, la, le, que es el, la, los, las. Y los artículos indefinidos. Un, un, de. Un, una, unos, unas. Un, un, de. ¿Cuál es la regla? Un, un, de. Se convierten en de, de apóstrofe. Cuando está frente a una vocal. En la forma negativa. Ok. ¿Qué significa? Significa que tienen que decir, no tengo de algo. Así se dice en francés. No tienes de algo. Preposición de. Vamos a ver unos ejemplos. Espero que a partir de los ejemplos van a poder entender. Pero no se preocupen. No va a haber. Así hay un ejercicio. Hay un ejercicio. Perdón. Hay un ejercicio. Quiero ver si entendieron. Entonces. Il a un chapeau. Il a un chapeau. Es. Tiene un sombrero. Il a un chapeau. Chapeau es sombrero. Il a un cravate. Il a un cravate. Tiene una corbata. Il a un cravate. Il a de lunette. Él tiene lentes. Unos lentes. Ok. De. Acuérdense que en francés es obligatorio. En español no aparece unos, unas. Pero en francés sí. Tiene unos lentes. J'ai des enfants. Tengo hijos. J'ai des enfants. Tengo unos hijos. Ok. Entonces. Vieron que en la forma afirmativa. J'ai un chapeau. Il a un cravate. Il a de lunette. J'ai des enfants. Tenemos bien los artículos indefinidos. Un, un, de. En la forma negativa que vamos a crear abajo. Desaparece este artículo indefinido. No vamos a decir. No tengo un sombrero. Vamos a tener que decir. No tengo de sombrero. Ok. Empezamos. Il n'a pas de chapeau. Il n'a pas de chapeau. No tiene de sombrero. No tiene sombrero. Il n'a pas de cravate. Il n'a pas de cravate. Ven que no importa que sea masculino o femenino. Ni plural. Va a ser de, de, de. Por eso normalmente explico al alumno que tiene que. Vamos a decir. Memorizar. Pas de. Pas de. Muchas veces este sonido va a regresar. Pas de. Cuando es una negación. Il n'a pas de lunette. Hay una diferencia mayor aquí entre de y de. Tienen que poder verlo. Este es de. Y este es de. De, de. Al decir de están diciendo unos, unas. Al decir de están diciendo de. Il n'a pas de lunette. Y el último caso, que es importante, es plural también, pero empieza con la vocal enfant. Entonces se va a decir, je n'ai pas d'enfant. No tengo hijos. No tengo hijos. Je n'ai pas d'enfant. Espero que, ha sido claro, la negación en francés de una palabra que se construye con un artículo indefinido va a ser de. Con el uso de dos. 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 Ok. Un, capratique. Un, capratique. Solamente uno. Aquí tenemos puras preguntas con un artículo indefinido. Un, un, de, un, un. Y van a ver qué voy a hacer. Tu as une roue de secours. Tienes una llanta de reemplazo. Tu as une roue de secours. Non, je n'ai pas deux roues de secours. El de es importante. Tu as une lampe de poche. Tienes una lampada de bolsillo, de bolsa. Non, je n'ai pas deux lampes de poche. Tu as des allumettes. Les allumettes son serios, 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 para encender, para encender manualmente, para quedarte sanalmente. Serios, serios, serios. Si alguien me quiere ayudar con esa palabra se me olvidó. Ay, 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 allumette, allumette, allumette. ¿No? Es una prueba para ver si hay alguien, como se dice, para aprender algo manualmente. No, ok, creo que es serios. Tu as des allumettes. Tienes serios. Y vamos a decir, no, je n'ai pas. Ah, bien. Serios. Gracias, Reina. No, je n'ai pas. Como empieza con la vocal, no importa que sea plural, d'allumette. Así se dice. Je n'ai pas d'allumette. No tengo serios. Tu as un plan de la región. Tienes un mapa de la región. Non, je n'ai pas de plan de la región. Observez bien siempre la presencia de estos dos. Tu as un téléphone portable. Tienes un celular ou un téléphone portable. Non, je n'ai pas de téléphone portable. Ok. Entonces, eso era para tomar como unas palabras de ejemplo para explicar lo que es la negación con el verbo avoir. Muy bien. Casi terminamos. Terminamos con un poco de vocabulario, pero esta vez un vocabulario muy sencillo. Muy sencillo. Que es la color, repitenlo, la color de l'arc-en-ciel. La color de l'arc-en-ciel significa los colores del arco-iris. La color de l'arc-en-ciel. Voy a terminar con algo un poquito más colorido. Entonces, aquí vamos a aprender los colores principales. Rouge. Rouge. Ahí hay un error de mi parte, perdón. No es una G. Sería así. Rouge. Así. Rouge. Eso es rojo. Naranja. Orange. Orange. Amarillo. Cuidado. Jaune. Jaune. Eso es amarillo. Verde. Ver. Ver. Subraye las letras mudas. Azul. Bleu. Bleu. Morado. Violet. Violet. Repito. Rojo. Rouge. Naranja. Orange. Amarillo. Jaune. Verde. Ver. Azul. Bleu. Morado. Violet. Y dos más. Para decir blanco, se dice blanc. Para decir negro, se dice noir. Ok. Entonces, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, blanc, noir. La pregunta sería, ¿qué es tu color preferida? ¿Cuál es tu color favorito o preferido? Y contestaría, porque cuidado, color es femenino en francés. Ma couleur preferida es el, en mi caso, el verde. Ok. Ma couleur preferida es el verde. Ma couleur preferida es el verde, y el orange, y el jaune, y el verde, 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 y el verde. Muy bien. Terminamos. 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 Con este vocabulario. Fin del primer módulo. Fin del primer módulo. Merci por votre participación. Merci por votre participación. Gracias por su participación. De ustedes. Votre. Y ya, creo que es todo. Es todo. Muy bien. Entonces, ya terminamos. Hoy estuvimos, fuimos menos que las veces pasadas. Rosita. 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 Rosa. El color rosa va a ser rose. Rose. Así. Rose. Rosita sería un pequeño, sería, no, tenemos rosado. Sería un petit rose. Un petit rose. Uh, ça sera peut-être, uh, il y a un terme, existe un término, pero vamos a ser un petit rose. Muy bien. Entonces, hoy estuve, hemos, primero tienen preguntas, si tienen preguntas, adelante. Adelante, adelante. Van a tener esa última clase en, del verbo tener, avoir, en YouTube. Lo importante que sepan es que, normalmente, la próxima semana es un repaso. Es un repaso de las nueve clases. A partir de un ejercicio global, si siento que hay pocas personas inscritas, para el segundo módulo, lo tengo que suspender por un tiempo. Por un tiempo, tengo que reunir al menos, al menos 15 personas, al menos 15 personas. Voy a ver cómo lo hago, para que estemos suficientes numerosos, para avanzar. Ok. Voy a hacer todo mi posible. Les voy a confirmar antes del, antes, el lunes. El lunes, probablemente, les voy a confirmar si no, si sí o no vamos a tener clase el miércoles. Si no, sería una pausa. Una pausa. ¿Qué más tengo? ¿Cuándo empieza el siguiente módulo? Itzel. Entonces, normalmente, el primer módulo empieza con el repaso. Del primer módulo, la próxima semana. Ok. Invito a todos los que quieren apartar su lugar allá, a hacer la transferencia del dinero. No se preocupen, ese dinero va a haber el módulo 2 que se va a hacer. Se puede atrasar de dos semanas, de, sí, de dos semanas. En vez de empezar la próxima semana, empezaríamos dentro de dos semanas para darme el tiempo de reunir, de juntar a más personas. Eso es la primera cosa. La segunda cosa, si tienen personas en su entorno que quieren iniciar las clases con ustedes, lo que pueden ofrecer a esa persona es de decirle, mira, vas a pagar tu módulo 2 y el primer módulo vas a tener todos los links. Y entonces la persona va a recuperar, vamos a decirle, el retraso, va a recuperar este retraso para poder empezar el primer módulo todos juntos. Son solamente nueve clases, representa alrededor de ocho horas, ocho horas. Pero vale la pena por el costo y vale la pena para poder iniciar, no desde cero. Eso les recomiendo para los de su entorno. Y una vez que tienen el pago realizado, mándanme el comprobante personalmente a mi WhatsApp para empezar a rellenar la lista de los inscritos. Sería todo por mi parte, merci beaucoup, merci beaucoup a todos, et je vous dis a très bientôt, a bientôt significa hasta pronto, a bientôt. A bientôt et au revoir, au revoir. Bye bye.